¿Qué es el desarrollo global de software? Y bueno, pues fui invitado el año pasado, lo que pasa es que me coincidió con un viaje, así que lo que he hecho ha sido traspasar la charla del año pasado a esta. No sé si el año pasado hubiera habido más o menos gente o mayor o menor afluencia o interés, pero lo que sí que está claro es que mi interés es más o menos el mismo. Bueno, como tenemos media hora vamos un poquito rápido, yo creo que podéis encontrar, si buscáis en internet y me hacéis Google, podéis encontrarme si tenéis alguna duda o cualquier tipo de aportación o consulta que hacerme, sin problema la atenderé. Sí me llega, evidentemente, prometo hacerlo. Bien, la agenda de hoy se compone de cinco puntos, el primero de ellos es introducir el concepto y el origen del mismo. Yo creo que es interesante ver que no estamos ante un fenómeno nuevo, aunque sí probablemente en la instanciación nueva del fenómeno, siguiendo una terminología bastante técnica que nos gusta a todos. En segundo lugar, hablaremos de la paradoja en la que vivimos, es decir, que se presentan tanto inconvenientes como elementos alentadores a abrazar el GSD, el desarrollo de software global. En tercer lugar, haremos una pequeña discusión de si esto realmente es un fenómeno que afecta a nuestro país o es algo que nos es ajeno y que afecta solo a las empresas de Silicon Valley. En cuarto lugar, y en este sentido, tanto como clientes de servicio como proveedores. En cuarto lugar, intentaremos establecer algunas guías que ha indicado la literatura para combatir los problemas que son inherentes al GSD. Y por último, intentaremos navegar hacia las conclusiones. Pues vamos a empezar. El concepto del GSD, digamos, todos sabemos lo que es el desarrollo de software, partamos de ahí y que es un elemento que lleva aquí bastante tiempo, desde el primer ordenador, digamos, comercial que se desarrolló en el mundo y anteriormente desde el primer ordenador no comercial que se desarrolló en el mundo. Esto evoluciona en los años 60, da lugar al inicio de la ingeniería de software en el año 1968 y ese software representa desde un inicio, digamos, muy pequeño, muy nuclear, ahora mismo representa uno de los mayores elementos de crecimiento que hay en los países alrededor del mundo. Y hay una publicidad que indica software is everywhere, yo creo que todos estamos de acuerdo, está desde los coches hasta ahora las gafas, los ordenadores por supuesto, pero las televisiones, las neveras, absolutamente todo. El internet de las cosas además probablemente vaya a cambiar esto un poquito más. Bueno, pues teniendo en cuenta que sabemos ya que es el desarrollo de software, el desarrollo de software en un entorno global es aquel en el que se realiza, teniendo en cuenta tres distancias, la primera de ellas es la distancia geográfica, los equipos de desarrollo de software están a lo mejor la mitad del equipo o un tercio del equipo, pongamos, en España, el otro tercio del equipo se encuentra a lo mejor en Uruguay y el otro tercio del equipo está en la India, esto representa pues una distancia geográfica. El segundo tipo de distancia que tenemos es la distancia temporal y eso es por la diferencia de usos horarios que tenemos entre, pues por ejemplo España y Uruguay. Y el tercero que tenemos es la cultural, que evidentemente cada vez estamos en un mundo más plano pero sigue teniendo sus altibajos, con lo cual es muy difícil que nos podamos comunicar de la manera que lo hacemos en este país con alguien que tienes al lado respecto a cómo lo podemos hacer, por ejemplo, con un indio o con un hindú. Y estas tres distancias representan realmente los tres grandes problemas, cada uno con un nivel de intensidad absolutamente diferente, pero también cada uno con un nivel de intensidad dependiendo de la instanciación que se hace del proceso GSD. Correcto, el concepto no es nuevo, no es nuevo en absoluto y de hecho lleva aquí bastante tiempo, lleva aquí casi prácticamente el mismo tiempo que lleva la ingeniería del software, suponiendo que naciera en aquel congreso de la OTAN en 1968 o 1969 y es la programación por contrato, que esto es algo que estaba bastante nueva en los años 70, yo si había nacido, muchos de vosotros igual no, pero es algo que ya se daba, ya se daba entre las grandes compañías y es algo que era medianamente maduro. ¿Cuál era el asunto? Que a lo mejor se hacía dentro del mismo país. Entonces a lo mejor, si ponemos por ejemplo Estados Unidos, que es el país más importante en el desarrollo de la informática y por aquel entonces, sin lugar a dudas, el país más importante también, más preponderante, pues a lo mejor la compañía se encontraba en Nueva York y el desarrollo se estaba llevando a cabo en California, por ejemplo. Sí, efectivamente había una cierta distancia temporal, una cierta distancia geográfica, cierta, y una mínima distancia cultural, eso es evidente. Claro, la evolución de Internet ha propiciado que esto sea un fenómeno mayor y así no solo por la evolución de Internet, sino también por la evolución de las propias capacidades de las redes de datos, las grandes compañías comienzan a hacer uso de este tipo de estrategias ya en los años 90 y como grandes compañías habría que citar a lo mejor IBM y SAP, son compañías que ya empezaban a hacer este tipo de cuestiones y realmente esto representa una semilla que es interesante y es que comienzan a hacer uso de localizaciones pues probablemente a lo mejor más baratas, pero también quizá más capacitadas a nivel de, probablemente no a nivel de profundidad en los conocimientos o en las competencias, pero sí en la potencia de equipo humano, es decir, que tenían mucha más capacidad de incluir esfuerzo en el desarrollo de software. Bueno, y esto pues digamos va enriqueciendo ese tipo de compañías satélites o de elementos satélites y hacen que cada vez esos mercados alejados a la gran central, ya sea estadounidense o alemana en estos dos casos que hemos puesto, pues comiencen a ser realmente competitivos. A partir de ahí aparecen los tigres de las IS, ya a finales de los 90, que son Irlanda, Israel e India y que comienzan ya a subirse en esa ola de internet y a proveer de servicios realmente importantes. Y yo creo que esto ya nos acordamos todos del gran boom irlandés, algunos yo creo que se acuerdan más que otros, del gran boom irlandés y por ejemplo del boom enorme que se sigue produciendo en Israel, por ejemplo, con el software de defensa. Y la India pues evidentemente son unos señores que producen medio millón de ingenieros de software al año, es algo realmente tremendo. Por fin, ya en los años 2000 y probablemente ya mediados, se producen diversos movimientos, en primer lugar de las empresas alemanas en su expansión hacia el este, que colonizan, entre comillas, países del este europeo. Estamos hablando de Bulgaria, Rumanía, Hungría, etc. Pero también se da el salto a Hispanoamérica y también, por qué no, al Lejano Oriente, con la enorme capacidad que tienen los chinos también de fuerza laboral. Con lo cual, el concepto va aumentando, va enriqueciéndose, van enriqueciéndose no solo las empresas prestadoras de servicios, sino también las que los demandan y también un poco incluso la cultura de entender este desarrollo de software como algo no localizado. También es interesante decir que quizá en esos desarrollos de las grandes compañías, en principio se comenzó con unos desarrollos que se podían considerar a lo mejor particularizaciones para determinados mercados o elementos no nucleares, es decir, satélites. Pero eso era el principio, esto estamos hablando hace 20 años, ahora ya no es así. Bien, pues pasamos al siguiente de los elementos y vamos a hablar un poco de las ventajas. Quizá el primero y más evidente, que de alguna forma estaba ahí en la mente, yo creo, de todos nosotros, es los menores costes de personal. Es evidente que un trabajador en la India, el salario medio de un ingeniero de software con 10 años de experiencia no es nada comparable al salario que puede tener alguien que trabaja en Estados Unidos o en Alemania. Pero es que tampoco es el de aquí respecto al de Alemania, yo creo que esto también lo sabemos. Y esto no es GSD, quiero decir, nosotros ya estaríamos en una distancia temporal nula y una distancia cultural algo, ¿no? Y geográfica, pues sí, hombre, dos horas y media de avión, pero realmente no es algo muy importante. El segundo de ellos, y este ya es más interesante y quizá menos intuitivo, el acercamiento al mercado. Y eso ha quedado más o menos dicho anteriormente. Y es que cada vez esos mercados, esos mercados que empezaron siendo satélites, son más importantes. Y así, esos mercados cada vez, digamos, necesitan de un conocimiento del cliente que la industria de software necesita como el comer, como los algoritmos, como el desarrollo de las redes, como cualquier elemento técnico necesita conocer al cliente, como cualquier otra industria en el mundo. Luego, si necesitas conocer al cliente y ahí tienes gente que te puede hacer algo, leche, pues úsala. Y ahí es donde la garra de GSD funciona bastante. También las reglas del mercado, cómo funcionan esos mercados que probablemente no tengan nada que ver con los conocimientos o con la forma, los procesos de los mercados, digamos, más locales. En tercer lugar, y por qué no, parece que esas empresas venían ahí a llevarse todo el dinero y toda la capacidad de esos países. Bueno, espera, que es que si hago algo y si no solo voy ahí a sacarte el dinero, sino incluso a meter algo de divisa en tu país, estoy mejorando mi reputación. Y hace que, de alguna forma, sea más fácil comprar mi producto. Sobre todo, con vistas a 10 años, ya que tú vas a seguir creciendo al 10% y yo no. ¿Correcto? Bien. Y en tercero, por qué no, beneficios fiscales. Un clásico de la industria en la Europa insular. Insular, más concretamente en Irlanda. Probablemente esto esté cambiando en los últimos años, pero esos beneficios fiscales han estado ahí y han sido el aliciente fundamental para el desarrollo de la industria de las tecnologías de la información en sitios, por ejemplo, como Irlanda. En tercer lugar, y esto es importante y creo que lo conocemos todos, es que aquí falta gente. No tenemos gente suficiente como para desarrollar el software que queremos y que necesitamos, no solo en los elementos o en los mercados locales, sino en los globales, con lo que tenemos y con lo que somos capaces de producir. ¿Y qué producimos en estos sitios, por ejemplo, en las universidades? Producimos ingenieros, pero es que los producimos a un ritmo demasiado lento. Bien. Vayamos a sitios donde somos capaces de encontrar esos silos de conocimiento, pero también de voluntad. Y es que aquí probablemente lo que nos falta también es un poco de voluntad, de tener, digamos, de abrazar esta profesión. Y en cuarto y último lugar, ¿por qué no? Podemos reducir el tiempo de desarrollo. Y es que si lo solapamos, llevamos a cabo lo que se llama el 24-hour software development, cuando yo termino de trabajar aquí, entre comillas, es decir, pongamos las 6 o las 7 de la tarde, puede empezar a trabajar el de Uruguay. Y cuando termina el de Uruguay, empieza a trabajar el de India. Y cuando termina la India, empiezo yo. Y entonces esto es el non-stop, que es lo que queremos. Con lo cual, en ese solapamiento, de forma ideal, se podría conseguir un mejor time to market de la solución definitiva. Bien, estas son las ventajas, digamos, sobre el papel, pero, claro, esto no podía ser tan maravilloso. También tenemos un conjunto de inconvenientes que están aquí y que son bastante tangibles. El primero de ellos, y yo creo que es evidente, ¿no? Si todos hemos tenido, a lo mejor, contacto con otras culturas, y es un problema de comunicación, el primero, ¿no? ¿Por qué no? También de coordinación. ¿Cómo me voy a coordinar yo con el señor uruguayo si cuando este señor está entrando, yo me estoy yendo? Es un problema. ¿Y cómo se va a organizar el uruguayo con el indio si le pasa exactamente lo mismo? ¿O yo con el indio si me pasa igual? Lo único que he cambiado, 8 horas, ¿no? Es un problema bastante grave. Y luego, por supuesto, de control, porque hay un control diluido, que desde el punto de vista de la gestión de proyectos de desarrollo software, que no es un elemento baladí, es un problemón importante. ¿Tienes problemas en controlar a un señor que le tienes enfrente? Pues realmente este problema, cuando lo tienes en Calcuta, pues es un problema bastante más grande, ¿no? En segundo lugar, y la literatura ha reportado casos, digamos, bastante importantes, es una falta de eficiencia global del desarrollo de software. Y también, y sería, digamos, barra, disparidad en la eficiencia. No solo falta, sino disparidad. Es decir, que puedes encontrar grupos que sean muy eficientes y otros que lo son muy poco. Y eso es un problema grave para garantizar una calidad uniforme, la calidad de compromiso que todos queremos lograr y que es difícil de alcanzar cuando tenemos este tipo de entornos. En tercer lugar, es la elevada, digamos, la elevada tasa de introducción de fallos y por ello, la elevada tasa de detección de fallos en el software que se produce de forma global, ¿no? Y vuelve a ser lo mismo, es esa falta de eficiencia que tienen diferentes localizaciones, o digamos, esa diferencia significativa en la calidad del software definitiva. Lo midamos como lo midamos, ya sea en fallos, ya sea en tiempo de, digamos, en servicio, sin fallo, como lo queramos llamar. Es la disparidad a la que nos enfrentamos. Y por último, por último, y yo para mí más importante, los problemas que tienen que ver con la distancia sociocultural y que no son fáciles. Luego intentaremos hablar de algunas de las formas de combatir este tipo de cuestiones. Bien, ¿es el GSD un entorno, un fenómeno ajeno a nuestro país anteriormente conocido como España? Pues probablemente no, probablemente no. Lo único que probablemente también, como la industria de software en España no es tan importante como lo es en otros países, este, digamos, esta influencia está bastante más mitigada. Y pongo aquí un dato de la Unión Europea que indica que en el año 2015 se necesitan 900.000 expertos TIC. 900.000 expertos TIC que no tenemos y que no vamos a ser capaces de producir. Porque claro, yo no puedo producir un experto TIC en un año. Puedo producir a alguien que sepa algo en un año, pero 900.000 de tipos que realmente tengan mucha experiencia en pegarse con todo este elemento o conjunto de tecnologías no lo voy a conseguir ni de coña. Me ponga como me ponga. Y esto es un dato de una iniciativa que se llama Grand Coalition of Digital Jobs, que es la gran coalición de los empleos digitales, que están intentando atraer a gente como vosotros, y algunos ya sois un poco más talludos, a este tipo de instituciones. Es decir, instituciones que producen ingenieros. Bien, es así. Esto lo bueno, lo malo, es que no vamos a poder cubrirlo, y lo bueno es que probablemente vayamos a tener trabajo todos siempre. Esto no está mal, no está mal. Todo tiene su pro y su contra. En fin, y por poner un dato ya específico de este nuestro país, que no es nada alentador, no es nada alentador, sobre todo para nosotros los que nos dedicamos a la docencia, o algo parecido, en el decenio que va desde el año 2002 al 2012, se han reducido un 44% las matriculaciones en carreras de informática. ¿Eh? ¿Pero no teníamos un 50% de paro? Entonces, necesitamos 900.000 trabajadores, ¿y se matriculan la mitad? ¿De qué va esto? ¿De verdad que todo el mundo tiene la, digamos, esperanza de convertirse en Cristiano Ronaldo o similar? ¿Eh? Pues parece que sí, ¿no? Parece que sí. Porque les garantizamos el trabajo y no lo quieren. Lo que hay que preguntarse es por qué. A lo mejor quizá todos nosotros tengamos que empujar un poco hacia la misma dirección y atraer a gente con talento y con capacidad a este mundo que seguro que les va a dar de comer. Seguro. 100%. Salvo que seas un hombre realmente o una mujer rara, vas a tener trabajo casi seguro durante por lo menos los próximos 20 años. Que yo en mi caso ya es cercano a la jubilación. En mi caso ya es cercano a la jubilación. Bueno, nunca se sabe, a lo mejor. En fin. Bueno. Y esto lo que ha producido, lo que ha producido es lo que se llama una guerra del talento. Que aquí en nuestro país ha sido realmente, pues, una guerra de mentira, ¿no? Pero hay países, por ejemplo, como Chile, donde han subido los salarios en torno al 30% del sector. Entonces dices, claro, realmente, ¿por qué no embarcarnos en algo parecido a reclutar gente que necesitamos? Bien. Este dato de las matriculaciones viene de un informe de Everis. Y ahora cito otro informe, que es un informe penteo, que nos indica dos tendencias que pueden ser interesantes, ¿no? La primera de ellas es que se va a producir un freno al offshoring. Offshoring es cuando te vas y haces esa subcontratación en China, o en Uruguay, o en Chile. Y lo que van a hacer las empresas, digamos, de la Unión Europea importantes, que están, pues, en Alemania, o en Dinamarca, o en Suecia, es ir hacia el nirshoring. ¿Y qué es esto del nirshoring? Es cuando te vas más o menos cerquita. A, digamos, a resolver tus problemas. Y eso es un poco la apuesta que está teniendo la Asociación Española de Consultoría y que, ¿por qué no?, probablemente pueda ser un cambio importante en la forma en la que concebimos la sociedad y la economía de nuestro país. Entonces, por eso decía que esto quizás es una oportunidad y también eso es cierto y es que si te vas más cerca, si te vas más cerca, lo que estamos seguros es que tenemos, digamos, un menor impacto de las tres distancias. La geográfica, por supuesto. La temporal, es que estamos en el mismo uso horario. Salvo en el caso de Grecia, que está una hora menos, o las islas que están a una hora más. Eso es una distancia temporal realmente muy salvable. Quizás el nirshoring es la solución a alguno de los problemas que tenemos siempre y cuando seamos capaces de inyectar trabajadores al sistema que ahora mismo creo que no somos capaces. Bien. Vamos a hablar como... Esto es media hora y, en fin, pues el tiempo va rápido. Vamos a hablar de alguna de las cosas que podemos hacer para combatir los problemas que están ahí y que de alguna forma o de otra no se van a resolver en un 100%. No se van a resolver nunca. Lo que vamos a intentar es aliviarlos. En primer lugar, vamos a hacer una taxonomía rápida que son las estrategias que puedo seguir para combatir estos problemas. Pueden ser técnicas, que a lo mejor para muchos de vosotros son las que más os gustan, pero a mí me gustan las otras, que son las de gestión. Las técnicas, pues muy bien. Hay muchas herramientas de trabajo colaborativo, yo no soy un experto en el área, pero están ahí y se pueden utilizar. Algunas, digamos, basadas en elementos, pues yo que sé, de software libre, otras de software propietario, lo que fuere, pero están ahí y se pueden utilizar. Pero la segunda de ellas, incluso, son aquellas herramientas de uso común y que han sido cada vez más generales. Y hablamos desde la mensajería instantánea hasta el uso del email de forma global en las organizaciones o, por qué no, la teleconferencia gratuita. 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 Eso es un problema que para los que os gusta la estimación del software, ya recogía Kokomo, ya recogía Kokomo, Barry Bohem, en su libro del año 1981. Fijaos lo que estoy diciendo. Muchos de vosotros igual no habían nacido. Y por último, tenemos herramientas que son específicas. Las otras son generales y que realmente nos pueden servir para todo. Y yo os pongo un ejemplo que es el ejemplo de Crystal, que es una herramienta para detectar conflictos de colaboración en el desarrollo de software. Es capaz de saber si hay un mismo grupo trabajando en el mismo entorno a partir de, por ejemplo, un mismo requisito de software. Es una. Y esta está en Google y se puede descargar, pero hay centenas de ellas. Centenares. Bien. Desde el punto de vista de la gestión, las primeras estaban muy bien y probablemente sean muy molonas para contarlo en un TechFest como este, pero claro, luego están las otras, las que son más difíciles. ¿No? Donde tienes que mirar a un tío a los ojitos y decirle la verdad sobre el asunto. Eso ya cuesta más, cuesta más. En fin, hay una cosa importante y es que el desarrollo de software no se puede hacer de forma automática. Y los que han sido alumnos míos aquí, que no sé si ha habido alguno, igual no, saben que yo les incido mucho en este asunto. Y es que, como es intensivo en capital humano, o cuidamos el talento, las personas, o esto no va a funcionar nunca. A lo mejor funciona, pero no es sostenible, con lo cual, si no es sostenible, no funciona a largo plazo. Focalicémonos en las personas que son las que realizan el código, extraen los requisitos, documentan el código, o integran o instalan en el cliente. Y eso probablemente sea el principio de un éxito un poco mayor. En segundo lugar, hay otro aspecto que nos está cambiando bastante la forma en la que podemos afrontar este tipo de problemas GSD, y es que el software, aunque lo realices en la misma localización, no ha mejorado, o no ha aliviado, de forma, digamos, tajante o taxativa, la crisis del software, que ya se detectó en el año 1969, y que ahora se supone que es un problema endémico. ¿Y qué es la crisis del software? Esto que no puedes entregar software en plazo, en coste y con la calidad requerida. Y es algo que por ahí está, y los informes cada X tiempo nos vuelven a pintar la cara, y no se resuelve, se alivia algo, pero no se resuelve de forma efectiva. Con lo cual, todos los problemas que podemos tener en el desarrollo de software normales se heredan en el desarrollo de software global de forma clarísima, absolutamente fácil de comprender. Pero luego también tenemos los problemas que denominamos específicos, y vamos un poco a ellos, y vamos a poner tres, perdón, cuatro elementos. El primero de ellos es comunicación, con lo cual, quizá, pues tres pequeñas pinceladas que podemos hacer. La primera de ellas es intentar primar la comunicación escrita. No decirle a nadie nada por un pasillo. Eso en general para todo lo que hagamos, de forma profesional. Pero en esto todavía más. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos utilizando, y ya enlazo con la segunda, estamos utilizando un lenguaje que igual no es el nuestro. Y eso nos supone conflictos del diferente uso del lenguaje. Además, los españoles, pues, de todos es sabido, tenemos un inglés bastante malo. Bastante malo. Entonces, si enlazas con alguien que también lo tiene en un nivel muy bajo, los problemas son enormes. Entonces, quizá, la segunda sugerencia sería, ¿por qué no tener expertos bilingües en los dos lenguajes, o los tres lenguajes, si es posible, en las distintas localizaciones? Y ponerlos, incluirlos en las reuniones, incluirlos en, por ejemplo, la revisión de las actas de reunión, o lo que fuere. Al final, es integrarlos. Esto es una cuestión, como siempre, de dinero. ¿Tienes dinero? Puedes hacerlo. ¿No tienes dinero? No hay ningún problema. Tendrás todos los problemas del mundo. Y, por último, ¿por qué no? Contratar personas que sepan inglés, de verdad, que sean bilingües, de verdad. Aquí, las universidades y también, en general, toda la cadena educativa, estamos haciendo un esfuerzo importante para que los ingenieros que producimos cada vez tengan un mayor dominio del inglés. En segundo lugar, en relación a la colaboración y la coordinación, pues, bueno, yo creo que son bastantes elementos, yo creo que, de sentido común. La primera de ellas sería atomizar el trabajo en lo más posible. Y darle a los equipos trabajos que sean muy digeribles. A poder ser digeribles por una persona solo. Es decir, que la planificación sea top-down y bottom-up. Y esto, pues, algunos de los entusiastas del Scrum, pues, probablemente, pueden estar en este momento revolviéndose en la silla. Pero, estas son las, digamos, las cuestiones o las características que nos llevan si estamos abrazando un GSD. En tercer lugar, en segundo lugar, perdón, evitar una dependencia excesiva entre módulos, algo que está aquí desde el inicio y que tampoco es nuevo. Y por último, y esta me encanta, documentar, documentar, pero no solo documentar, documentar bien, aumentando en lo posible el esfuerzo narrativo. Este asunto de que las variables tengan un, digamos, por ejemplo, una anotación húngara. Pero no solo eso, sino que las cabeceras de los programas realmente tengan una estricta gestión de la configuración que permita que sea, digamos, fácilmente leíble por todo el mundo. En tercer lugar, problemas que tienen que ver con la confianza. Uy, esto, esto sí que es difícil. Qué complicado. Si esto es un tío que está en, no sé, en Nueva Delhi, ¿yo qué le voy a decir a este hombre? Yo no confío en él, me va a robar todo lo que tengo. ¿Qué podemos hacer para incrementar esa confianza? Pues también cuatro elementos. Lo primero de ellos es, como decía mi abuela, el roce hace el cariño, pues rocémonos, castamente, pero rocémonos. Hagamos un cierto taller presencial, ¿no? Al principio de proyecto, si tenemos dinero, ¿por qué no? Nos juntamos en un sitio intermedio, todo el equipo de proyecto, nos tomamos unas cervezas o similar y de alguna forma nos conocemos. Porque si no, realmente es muy costa arriba. Estar hablando con alguien por mail todo el rato, por teleconferencia, sin ponerle cara y ojos más allá de la pixelada, digamos, información que aparece en Skype, por ejemplo, ¿no? Si no tenemos dinero, pues claro, tenemos que ir al second best, ¿no? ¿El second best cuál es? Pues hacerlo online. Es peor, pero bueno, mejor eso que nada. En segundo lugar, ya lo he dicho y estaba ahí incluido, las reuniones de arranque y también de seguimiento, cuidado, y también de seguimiento, igual que haces en cualquier proyecto, para evitar los problemas, hagamos seguimiento cada menos tiempo. Probablemente, los GSD lo que nos llevan también es a una sobrecarga en la gestión de los proyectos, a nivel de gestión, del propio gestor, del propio manager del proyecto. En tercer lugar, ¡ah, qué bonita! Y esto también lo decía, ¿cómo? ¡Qué grande! Va a ser que este hombre era listo. Y es que hagamos, que tengamos continuidad en los partners. Si yo ya sé que ese señor es fiable, mantengámoslo. Oigamos otras ofertas, pero mantengámoslo, porque hay una parte de rozamiento y de confianza y de conocimiento de los procedimientos mutuos que no tengo que empezar de cero. Y esto me interesa, me interesa mucho. Pero voy incluso más dentro y es, también hagamos en lo posible que haya una continuidad del personal que trabaje en esos proyectos dedicado a ese mismo partner. Segunda cosa que decía Cocomo, ya sabemos que estamos en una profesión donde tenemos muchísima rotación. Bueno, depende de dónde, ¿no? En las empresas de producto no hay tanta rotación. En las empresas de proyecto sí la hay, pero en las empresas de producto no la hay ni la va a ver nunca, porque son dos culturas absolutamente distintas. Pues a lo mejor tenemos que aprender algo de las empresas de producto e implementarlo en las empresas de proyecto. ¿A que sí? Seguramente sí. Bien, y luego están las culturales. Uy, esto, esto ya es otra cosa. Bueno, aquí quizá, y voy a ir muy rápido porque son modelos un poco complejos, hay un modelo desarrollado por un señor que se llama Ofstede, que era un psicólogo social que trabajó en IBM, luego es un modelo precisamente desarrollado para nuestra industria, para nuestro business que dicen los ingleses, ¿no? Este señor dijo, a ver, que es que yo trabajo en IBM y cada vez que me voy a otro país, pues resulta que tengo ahí unos problemas, ¿cómo mido yo los problemas que tengo? Entonces el señor este se inventó un modelo, un señor que ya es bastante anciano pero aún no ha fallecido y está todavía bastante activo, es realmente una persona que hay que tener mucho en cuenta. Bueno, total, que este señor lo que indica es que se pueden dividir las culturas o, digamos, evaluar las culturas en función de cinco aspectos. La primera de ellas es la distancia de poder, que puede ser algo parecido a un sinónimo de la igualdad de los individuos, cómo de igualitaria es una sociedad. Hay algunas sociedades que son muy igualitarias como puede ser cualquiera de los países escandinavos y otras que no lo son tanto o que lo son a la mínima expresión como puede ser, por ejemplo, el mundo árabe. Aquí yo cito a Ossede, aquí cito a Ossede directamente, luego ya daré mi opinión, pero esto es directamente lo que este señor indica. En segundo lugar, el individualismo y el colectivismo, que sería la primacía del individuo respecto al colectivo. En sociedades donde esta primacía es muy patente, yo creo que lo comprendemos todos, por ejemplo, Estados Unidos y a todos los que nos guste el cine, un poco, comprendemos esa lucha del individuo contra el sistema que al final gana, el manantial, maravilloso. Pues estas son las que son muy individuales y luego están, por ejemplo, las que son muy colectivas que puede ser cualquiera de las culturas del Lejano Oriente o aquellas americanas con mucha presencia indígena y poca presencia europea, por ejemplo, Guatemala. En tercer lugar, masculinidad y feminidad. Esta es un poco más difícil de entender porque hay una connotación ahí de sexual un poco extraña pero, en fin, la masculinidad se representa como la preferencia por el éxito y la feminidad como la tendencia a la cooperación y a la empatía y así, por ejemplo, esa, digamos, búsqueda del éxito tendríamos Japón como la sociedad, digamos, que busca más el éxito y, de nuevo, las sociedades que también son más igualitarias que buscan más el confort, la cooperación, son las sociedades del norte de Europa, del extremo norte de Europa, escandinavos. Bien, evitación de la incertidumbre, ¿qué es esto? Comodidad a los riesgos y tolerancia de opiniones contrarias. Estas sociedades, por ejemplo, donde se evitan mucho los riesgos podrían ser Portugal, Grecia o incluso España, o incluso España, frente a otras, digamos, más emprendedoras, probablemente, como puedan ser Suiza o Dinamarca. ¿Veis que los países escandinavos aparecen en muchos sitios en los extremos? Esto no tiene nada que ver con que una sociedad sea buena o mala, simplemente es como es y se cataloga así. Y por último, orientación a largo plazo, que es una medida que se gestó en 1991, que sería la propensión al ahorro y la perseverancia frente al resultado rápido, ¿no? El cortoplacismo, para que nos entendamos. En fin, pues, si tenemos en cuenta esto, y yo os animo a que entréis en la página web de este señor, que es muy divertida, para compararte tú, por ejemplo, como español, o yo como español, con otras naciones, ¿no? Y ver realmente si nos parecemos o no nos parecemos los europeos entre sí, los españoles con, no sé, los argentinos, los españoles con los mexicanos, los españoles con los guatemantecos, ¿no? Y esto realmente te hace ver que si te vas a culturas que aunque estén muy lejanas, como puede ser, por ejemplo, España y Argentina, pero tienen un perfil parecido, la distancia cultural va a ser menor. Y así, por ejemplo, ese es el caso, Argentina tiene un perfil muy, muy, muy igual al que puede tener España, mientras que, por ejemplo, te vas unos kilómetros más al norte, a Perú, ¿vale? No muchos más, ¿vale? Un poquito más para allá, bueno, en América son muchos miles de kilómetros, vale, pero en fin, podría ser el mismo continente y tenemos unas diferencias brutales, ¿eh? Brutales. En fin, seguimos. Conclusiones, porque me he pasado, como siempre, del plazo. Sí, sería cuatro conclusiones, fáciles. La primera es que es un fenómeno, no es nuevo y está asentado. En segundo lugar, tenemos, estamos obligados a comprender el fenómeno, adaptarnos a él. En tercer lugar, debemos aprender como españoles a competir aquí, a competir con personas con mucho menor coste y con mucha más fuerza laboral. Y en cuarto lugar, debemos aprender a colaborar con ellos, no solo competir, sino colaborar, conocer y comprender cuáles son sus fortalezas, comprender y comprender cuáles son las nuestras y beneficiarnos todos, como si fuéramos una sociedad del norte de Europa, en el bien común. Y esto ha sido todo, muchas gracias por vuestra atención. ¿Preguntas? ¿Necesitas el micro? Es conveniente. El micro, ¿no? Es conveniente. Hola, ¿sí? Sobre lo que has hablado antes de los costes, de que hay deficiencia de gente preparada para el sector TIC. Sí. ¿No puede ser porque los sueldos en este país son demasiado bajos? Yo te diría como trabajador de este país actualmente que sí, seguro, son muy bajos. Yo quiero ganar 57 veces más, porque además me lo merezco. Como Alex Correja y el champú. Exactamente igual. Pero ahora contestándote de forma ya más seria, evidentemente sí. No tengo el dato exacto, pero voy a citar de memoria. Hay un informe del Ministerio de Economía y Competitividad del año 2011 que indica que el sector, el sector, en el sector se incluyen no solo los ingenieros, pero en el sector de TIC más digamos electricidad, es uno de los sectores de todos los que hay donde la presión salarial es menor. Menor. Pero curiosamente es de los sectores respecto a esa presión laboral que más aportan al PIB, al PIB, por un lado, y por otro lado que más crece. Luego, blanco y en botella. Evidentemente sí. Y con datos sí, deberíamos ganar más. Pero además es que simplemente cruzas la frontera hacia cualquiera de nuestros países norteños y lo está, digamos, estamos hablando de magnitudes bastante distintas. Sí. Bueno, pues buenas tardes. Bueno, yo como profesor de esta casa, felicitar por la charla, me ha parecido un lujazo, creo que es una maravilla tener en el TechFest este tipo de charlas. Yo quería preguntar, para una startup española, de estas que por ejemplo en el TechFest tenemos también un evento dedicado a startups, a gente emprendedora. ¿Qué hacer ahora? Es decir, ¿qué hacer según la perspectiva del GSD? ¿Es mejor dedicarse a la innovación y ser nosotros los que subcontratemos o los que desplacemos los costes de alguna manera? ¿O es mejor ser nosotros los subcontratados y, digamos, los que aprovechando el near-shoring nos beneficiemos? No sé, ¿qué hacemos? Pues yo creo que probablemente nadar y guardar la ropa es la respuesta correcta. A largo plazo desde luego innovar, a largo plazo innovar seguro, 100%, el único problema es que hay que tener pulmón para aguantar esa innovación y eso es algo que en el entorno en donde nos encontramos actualmente con una ausencia de crédito, digamos, latente es difícil, es difícil. Lo que pasa es que la estrategia debería ser esa, pero sería comprensible que como contramedida de gestión las empresas tendieran a ese alivio cortoplacista pero efectivo y que les lleva a sanear los balances de una apertura hacia el near-shoring. Pero yo desde luego si pudiera hacerlo y tuviera la capacidad económica de hacerlo iría a la innovación 100%. Eso es lo que va a hacer que este país salga a flote. Lo otro en menor medida, en menor medida, también pero en menor medida. no vamos a ser los número uno de nada y eso será un problema al final a largo plazo, a 20 años. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Aplausos.